Zeniesa Estrada ganó controversial decisión unánime a Yocastavalle y es nueva campeona indiscutida en peso mínimo. Así es, y es que en una gran pelea, Zeniesa Estrada venció a Yocastavalle en una controversial decisión unánime, en una pelea que fue cerrada y que terminó con abucheos del público presente ante las tarjetas de los jueces. Estrada se convirtió en nueva campeona indiscutida de peso mínimo. Los tres jueces vieron ganar a Zeniesa Estrada por tarjetas de 97-93. Era una muy esperada pelea unificatoria en la que Zeniesa Estrada llegaba como monarca del CMB y la AMB, mientras que Yocastavalle era campeona de la OMB y de la FIP. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras justa la decisión de los jueces?